Buenas, 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 buenas mi gente de YouTube, hoy estaremos haciendo una video reacción, una video reacción donde hablaremos sobre, eh, donde reaccionaremos mejor dicho, a Noe Epistera, Kazoo y Rey, tu cintura, se llama el tema, un tema durísimo, increíble, hostia tío, pero con cuantas voces que tiene tío, eh. Pues sí, como le venía diciéndolo, le seguía diciendo, vamos a hacer una video de reacción de tu cintura, así que, por favor, acomódate, ponte tranquilo, dale a suscribirte, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y dale un me gusta porque te encantará este video. Esta video reacción llega a ustedes gracias a, eh, hostia tío, la pingota, parecía, parecía como de mucha alta gama, eh, hostia tío, pero increíble, pero, vamos a reaccionar. Hostia tío, la pingota, tío, la pingota, la pingota, tío, esto está increíble, de inmediatamente increíble, vamos a seguir. Yo me enamoré, yo me enamoré de tus cinturas, de tus cinturas, eh, se enamoró de sus cinturas, vamos a seguir. Yo me enamoré de tus cinturas, de tus cinturas, de tus cinturas, eh, yo me enamoré de tus cinturas, eh, dije que tienes lo que ninguna vi, en la calle me tratan como figura, pero soy humilde, no le creas a ninguno, y ahora no sé. Ok, yo me enamoré de tus cinturas, eh, oigan, oigan, oigan esto, yo me enamoré de tus cinturas, eh, dije que, wow, que eran buenas, que eran bellas, que eran hermosas, que como ella ninguna, ¿verdad? Lo estoy diciendo a mis palabras. En la calle me tratan como figura, como artista, pero no te lleve de ninguna la hostia, tío, él no es cotizado, tío, él es un prostituto, tío. La pingota, tío, él es artista, y no le importa, me lo vas a decir a mí, hijo, la pingota, tío, hostia, me vas a decir tú a mí, que tú te comportas como yo, que tú te comportas como una persona normal, que anda en la calle normal. Se te puede acercar un afán y darte un abrazo, y no te encontrarás con igual de palda, hostia, tío, me demienten si no es así, pero creo que es así, creo que es así, vamos a seguir. Yo voy a devolver eso pa' atrás porque de verdad no entendí nada, no entendí nada, eh, señorita, diablo, señorita, no entendí nada, vamos a devolverlo pa' atrás. A lo demás lo bloqueé, o la bloqueé, a lo demás la bloqueé, de cintura me enamoré, de tu cintura me enamoré, te lo comuniqué. La hostia, tío, pero este tipo es increíble, este tipo es increíble, tío, la hostia, tío, es increíble, tío, vamos a seguir. Te tengo que enamorar, mami, no hay manera que te deje ir, lo que sos como un diamante para mí. Tu cintura, mami, está muy dura, si te digo te quiero no me equivoqué, tu cintura, mami, tu figura, si se mete él, tráelo pa' que lo lo quiera. Estoy para cumplirte lo que tú quieras. Yo me enamoré, bebé, de tu cintura, y aunque no soy domi, digo que está dura, si me tiene un call, mami, voy de una. Tú para cumplirte lo que tú quieras, pasente a sentir como la primera, sin cocha de feeling y se suelta entera. Yo me enamoré, bebé, de tu cintura, de tu cintura, de tu cintura. Bebé, bebé, tu cintura sobre mí. No entendí nada, tío, no entendí nada, tío, no entendí nada. Sos miel, tu cintura rompe el beat. Dame el flow que te gusta a ti. Hace que todas te envidien, baby. Tu cintura, mami, está muy dura, si te digo te quiero no me equivoqué, tu cintura, mami, tu figura, si se mete él, tráelo pa' que lo lo quiera. Ella se acerca bailando por ley de atracción. Ella se acerca bailando por ley de atracción, o sea, cuando tú te das una pelota rebota. Ella es lo mismo, tío, la hostia, la pingota, tío. Es el muchacho que estudió física, agronomía y todo incluido, tío. Me gusta tanto que hasta le escribí esta canción. Yo te enamoré, bebé, con mi cintura. Me dice que me amó, bebé, con mi cintura. Dice que no entiende que es una locura. Y que va a cumplirme lo que yo quiera. Hacenme sentir que soy la primera. Que me quede hoy en la vida entera. Que te enamoré, bebé, con mi cintura. Esa tipa tiene un abo increíble. Esa tipa tiene un abo increíble. Esa tipa deberían de ponerla en la casa de papel. En la casa de papel debería de estar. Porque esa tipa como que luce por ahí, por esos personajes de tigre, de bacanidades, de chulería y chulidades. Hostia, tío, cuántas palabras del modo. Con mi cintura, con mi cintura, con mi ee, con mi ee, quiero que no te vayas. Dime quién, tú me quieres, que me amó, bebé. Con ninguno me persigo y si no sabes te lo digo, yeah, yeah, yeah. Que pase el tiempo buscándote, que ahora me la paso tratándote. Hostia, ella se pasó el tiempo buscándosela. Buscándolo, o sea, buscó pal de hombre y no encontró lo que encontró en ti. Pero fue en unos cuantos, tío, para llegar donde ti. La pingota, tío. Te, 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 te. La pingota, vamos allá. La pingota, tío. La pingota, tío. cintura y aunque no soy dom y digo que está dura ay oye es que él dice aunque no soy dom y digo que está dura o sea nadie en su payola no tiene una real payola y tío no sé qué no sé qué le gusta mucho que hace una real payola me tiró un colmo a mí voy de una que para cumplir lo que tú quieras pues este sentir como la primera toca echa de fin yo me enamoré de tu cintura de tu cintura nítido la hostia la pingota tío la pingota la pingota de la pingotas un de macres sociales ya ustedes saben mi gente esto es un tema increíble felicidad de acaso la cual me deja de sorprenderme nunca felicidades ya ustedes saben no olvides suscribirte activar la campanita y darle me gusta y estarás participando para ser parte de este canal y ya tú sabes nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias por ver!